Si alcanzaste esta canción, yo no estoy fingiendo nada Solo quiero demostrarte que mi amor no es vacilada Si por lo que pasó ayer, tú te sientes preocupada Tú me entregaste tu amor, yo te doy mi vida y mi alma Te lo voy a demostrar, con el correo de los días Porque este nombre que tengo, va a ser tuyo vida mía Te lo voy a demostrar, con el correo de los días Porque este nombre que tengo, va a ser tuyo vida mía Ya me despido mi amor, no quiero que estés llorando Pues lo que siento por ti, ya te lo dije cantando Por lo que pasó ayer, tú te sientes preocupada Tú me entregaste tu amor, yo te doy mi vida y mi alma Te lo voy a demostrar, con el correo de los días Porque este nombre que tengo, va a ser tuyo vida mía Te lo voy a demostrar, con el correo de los días Porque este nombre que tengo, va a ser tuyo vida mía Va a ser tuyo vida mía, con el correo de los días Con el correo de los días Va a ser tuyo vida mía Ahí va a ser tuyo vida mía Con el correo de los días Con el correo de los días Va a ser tuyo vida mía Ahí va Púchale 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 Gracias por ver el video.